¡Papaguasi! ¿Cómo ustedes? ¡Para Verónica! ¡La gente de Moia City! ¡Sí, sí! ¡Para Elwin! ¡Papaguasi! ¡Papaguasi! ¡Pampas! ¡Familia Dosa! ¡Gracias a nuestros compañeros, familia Dosa! ¡Ales Señores! ¡Silva! ¡Presenta! 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 En mi corazón Siento dos latidos En este corazoncito Uno pronuncia tu nombre Pero el otro tu ha perdido ¡Ey! ¡Sí! Cuando pienso en ti En tu hermosura Díselo, Mojita, díselo Este mi corazoncito se acelera más Este mi corazoncito se acelera más ¡Sala, chiquita! ¡Ey! ¡Querer, querer! ¡Me baila para amar! ¡Yúntimos! Cada uno me ha costado para conseguirme ¡Ey! ¡Sí! Este mi corazoncito me lo curarás ¡Así, así! ¡Pero aquí en pie! Si no eres tu mi amor Nadie me voy a curar Si no eres tu mi amor Nadie me voy a curar Nadie me voy a curar las heridas de este corazon ¡Reunido, palomino! ¡Ay, sí! ¡Ay, amor, rapaz! La gente de Ataya La gente de Silvia La gloria ¡Familia Tampona! ¡Familia Tampona! ¡Familia Tampona! ¡Familia Tampona! ¡Y estos tíos existen! ¡Vamos a hacer! ¡Cuéntale, Mojita, cuéntale! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Familia Tampona! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¡Ay, querer, querer! ¡Ay, amar, amar! ¡Déjeme, Javi! ¡Evis Cantillo! Trabajo me ha costado para conseguirme ¡Ey, sí! Este mi corazón me curará ¡Que no sufres, se lo entienden! Si no eres tú, mi amor Nadie me puede acudir Si no eres tú, mi amor Nadie me puede acudir ¡Arriba! Brasilia Ortiz De la Cruz Salud prima ¡Taba! El Luis y una plan César Camilla Castillo Siempre Castillo Parra Barrio San Miguel ¿Dónde están las solteras? ¡Quién le va a grabar a las chicas solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Aunque sea la segunda mano Por lo que importa ¡Dios, dos, dices! En mi corazón Siento dos latidos ¡Dos, dos! Una provincia Tu nombre En la otra Tu apellido ¡Ey, sí! Cuando pienso en ti En tu hermosura ¡Dios, dos, dos! Un calumino de luz Este es mi corazón Que me locurará ¡Angel Acuña y unir el castillo! Si no eres tú, mi amor Nadie va a grabar a tu lugar Si no eres tú, mi amor Nadie va a grabar a tu lugar ¡Un calumino! ¡Angel Acuña! No te amas Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Voy a retirarme Se acabará Aunque tu cariño no es para mí ¡Sí, sí! Toma tu ron No te amas Si no me quieres ¿Qué voy a hacer? Voy a retirarme Se acabará Aunque tu cariño no es para mí ¡Eso, sí! Comina, buen del vino Bueno, Caúl Cuando hay tu hermosa, gracias Comina, boza, salud ¡Hola! ¡Qué bonito, tuya! ¡Y unir el castillo! Bantabase presente ¡La gente de Bamba! ¡Hola, hola! ¡Hola, la gente de Bamba, salud! Gracias, mamá Comina, boza ¡Qué bonito! Gracias, papá, gracias ¡Y arriba, qué bonito! ¡Sabe del mundo! Toma que toma Tu cerveza Toma que toma La gente bonita es El marquito Apoto La gente vacía Con bonita salud Buena la gente Así, así, así Buena familia Gracias, gracias Eso, gracias Cristian Palomino Samuel Palomino Rábulo Palomino Mira Palomino Antonio Palomino Néstor Palomino Los fantásticos Lo brinda siempre Los fantásticos Mi corazón Dale que dale chiquita Los amigos son chiquita Dale que dale chiquita Arriba la mano Los brazos arriba Sí, sí Arriba las manos Eso sí Qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito La vena de Cañarí Banda Eso Miguel, Teype, Luis Romario, Ángel, Nancy También ¿Dónde está la chiquita? ¿Dónde y dónde está la chiquita? ¿Dónde y dónde está la chiquita? ¿Pero dónde son las cervezas, señores? Levante las cervecitas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube la manito! ¡Sube la manito! ¡Sube, sube, sube! ¡Castillapata! ¡Sube la manito, sube! Hoy Por primera vez En Castillapata Con ustedes, amigos De verdad Un sueño Hecho realidad Del señor Edwin Y de la señora Verónica Verónica Luces, sonidos Todos completitos ¡Woo! ¡Así! Así con esta melodía empezamos Y con esta melodía presentamos El nuevo taquillero y triunfador de todo el Perú Señoras y señores Aquí está Jumita Cazador Y los lleneros Del Perú Jalacti Castillapata Para Edwin Verónica En su matrimonio Bienvenido Bienvenido Jumita Buenas noches Gracias Jumita Donos a la mancha Más alegre La mancha Más alegre El grupo Más alegre La mancha Más alegre ¡Jumita! 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 ¡Jumita Benito! Salud hermano ¡Jumita! Solo te pido amor Mucha riqueza ¡Jumita Benito! ¡Jumita Benito! Más alegre Más alegre ¡Jumita Benito! ¡Jumita Benito! ¡Jumita Benito! ¡Jumita Benito! ¡Jumita Benito Benito! ¡Jumita 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 Benito 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 Ben ¿Dónde está Zorro? Esa chela Oye Zorro Para el Duco ¿Dónde estás Duco? Que no te veo ¡Familia Senano! ¡Allá! ¡Familia Rosa! ¡Yonata Rosa! ¡La Féjate! ¡Familia Montuello! ¡La Troya siempre! ¡Israel Reyes! ¡Familia Escobar! ¡Familia Escobar! ¡Granos amigos! ¡Yonso! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu chanita! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Familia Benito! ¡Familia Benito! ¡Familia Juan Cuello! ¡Siembra Montoya! ¡Israel! ¡Israel! ¡Familia! ¡Israel y su hermano Alejandra! ¡Familia Benito! ¡Cuanta casa! ¡Eso! ¡Familia Soto! ¡Usa! ¡Familia Benito Soto! ¡Familia Soto! Fermín Penares Y más bonito, salud ¡Ay, ay! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular empiezo! ¡Qué bonito, pero! ¡Qué bonito, espectáculo! Hoy ¡Fuera! ¡Tupita, Tupita! ¡A ver, Kapani! ¡A ti te trabajo, maestro! ¡Familia Soto! ¡Guacalo! ¡Seguiremos cantando en el Perú! ¡A la hora! ¡Ciarabida! ¡Jumbina! ¡Gazador! ¡Gazemi! ¡Lenta, Lucas! ¡Balanala! ¡Giomas Internacionales! ¡Producciones al azar! ¡Sonidos! ¡Y luces! ¡Giomas Internacionales! ¡Y nos vamos a aguantar! ¡Vengan! ¡Dana, Chita! ¡Vengan! ¡Pásate, Vengan! ¡Chiquita! ¡Dana, Chita! ¡Dana, Chiquita! ¡Chiquita, barriaya! ¡Vengan! ¡Gonzalo! ¡Dice! ¡Escántalo! Yo he hecho sin tocar algunas Nunca le cuentes a nadie Venga más fuerte Que yo andaba llorando Arriba, 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 dice Sufriendo Llorando por su cariño Sufriendo por su cariño Y la gente más alegre Arriba Las manos Arriba Los brazos Arriba Las manos Señor Edwin Señora Verónica Ahí están los recién casados Que bien amor Hoy día para adelante Uno para el otro Si, si Gracias a nuestros semillos de Taxana Taxana La gente de Taxana Salud La gente de Pucapamba Yolandito Baitán Pucapamba corazón La gente de Tampraico La gente de Puebla y Puebla De Puebla Fue una polla Fue una polla Tu papas está lloviendo Mándalo La espilla pate está lloviendo Fue una polla De la lluvia que te me mojará ¡Eso! Por mi mano se te quiere Por mi mano se te quiere, amor ¡Sí, señor! ¡Ceremesas, cervezas! ¡Arriba! ¡Cheritas, chelitas! ¡Salud! ¡Salud a ustedes, amigos! ¡La gente de Yaudi! ¡Familio! 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 ¡Eso sí! ¡Sí, sí! ¡Esa botella, botella, botella! ¡Esa botella! ¡Ese vacío! ¡Y por siempre, para siempre en tu corazón! ¡Familio! ¡Cuatro esquinas! ¡Aquí la gente, cuatro esquinas! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Esa es mi causa! ¡Familio! ¡Tones! ¡Tuestro champiaco está lluviendo! ¡Ni da subida! ¡Tú capaz que está rebando! ¡Ajá! ¡Ajá! Para la familia Güeyra, para la familia Güeyra, Alfredo Rosmel, Ronaldinho, Salud, la gente, para la familia Mosa, la gente Silva, Muéve la cintura, cintura, muéve la cadera, muéve la cintura, cintura, esa cinturina, para mi gente bonita de Danzola, como se gasta, y como vamos. Tu bichocito de altas lunas, nunca le cuentes a nadie, que yo andaba llorando, al pueblo dice que andamos sufriendo, sufriendo por su cariño, sufriendo por su cariño. ¡Giomax Internacional! Oye Pelucas, nos vamos a Coamba, a tu santa tierra, donde estén los negritos, así como Edwin Pérez. Esa botellita y holandita, quiere decir morenaje, familia, la gente de Atalia, la gente chincha, si, si. ¿Dónde está la gente chincha, la gente chincha alta, chincha baja, chincha baja? Sobe, 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 vuelo a hacer lucho, cuando cierra, para familia Fernández. ¡Giomax Internacional! ¡Giomax Internacional! ¡Giomax Internacional! Y Castilla, ¿por qué está lluviendo? ¡Lluviendo! ¡Lluviendo! ¡Tu capa va a estar lluvando! ¡Familia Bosa! ¡Ataia! ¡La lluvia que cae, va a mojarar! ¡Te mojará llorar! ¡Árriba en las manos! ¡Mira! ¡Giomax Internacional! ¡Giomax Internacional! ¡Arriba la mano, la mano se rica! ¡Arriba la mano, la mano se rica! ¡El ancho, el ancho, el ancho! ¡Va que ya está ahí! ¡Quién y el ancho! ¡Salud, salud, sirve este lleno! ¡Salud, salud, sirve este lleno! ¡Salud, salud, sirve este lleno! ¡Qué liberito! ¡Va que baila chiquita! ¡Gosa que goza chiquita! ¡Va que baila chiquita! ¡Va la ciudad, vayla! ¡Va que baila, cintura, cintura! ¡Va que la cadera, cadera! ¡Va que la cintura, cintura! ¡Fumita, fumita! ¡Yo sé bailar, bailar los tineros! ¡Yo sé bailar, fumita, fumita! ¡Yo sé bailar! ¡Te dejo en la puta chaco con tu taco! ¡Te dejo en la puta chaco con tu taco! ¡Te dejo en la puta chaco con tu taco! ¡Y ese... ¡Esa cintura, cintura! ¡Y esa cadera, cadera! ¡Esa cintura, cintura! Gracias señor Edwin Señora Verónica ¡Buena, buena! ¡Mire cómo baila Edwin! ¡Mire cómo goza Edwin! ¡Mire cómo baila Edwin! ¡Ale a las señoras de la nivel! ¡Buena, bueno! ¡Mire cómo baila Verónica! ¡Mire cómo goza Verónica! ¡Mire cómo baila Verónica! ¡Esa es cintura! ¡Mire cómo baila Edwin! ¡Mire Cibaren! ¡Ci lesbian! ¡Creaciones bozas! ¡Suscríbete al canal!